qué quieren aquí estamos en una pizzería y que se me olvide la cámara en el carro hola chicas qué tal cómo están muy buenos días espero que les haya gustado el blog de ayer y que les guste este nuevo inicio que van a ser unos blogs más seguidos no soy segura si diarios pero si van a ser más seguidos en este canal mientras mando arreglar mi cámara porque quiero estarles compartiendo videitos así y que no saben olvidar de mí porque si me voy de youtube ya se van a olvidar quién es mire ya ya ni ya ni nos acordamos y me puse un labial chicas esta mañana y no me gustó y según yo me lo quite pero no me lo quite con un desmaquillante pero aquí se ve se ve y es que me lo quite porque no me gustó este labio no me gusta cómo me está quedando así que dije me voy a poner nunca tengo mi bolsa y dije bueno traigo este no es uno que hubiera elegido el día de hoy pero bueno me lo voy a poner ahorita pero me quiero quitar bien ahorita este con una servilletita que tengo aquí el tema voy a quitar hoy maquillaje de hoy es básico es más se me olvidó ponerme rubor bronceador es solamente después de maquillaje de fondo y me riza mis pestañas rímel cejas es sobre todo ahí el labial es el que me quité aquí estamos en una pizzería y le voy a dar su caldito hip hop hip hop hip hop chaclamation linda h Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Quién más hace eso? ¿O soy la única rara? ¿Qué se pone a hacer eso? Yo voy a limpiar aquí. Bueno, chicas. Esto va a ser el final del día de hoy. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Gracias por regalarme esa manita arriba. Yo sé el vlog de hoy. Creo que no va a estar tan largo, pero... Eso fue porque se me olvidó la cámara en el carro, pero voy a tratar de acordarme. Y los dejo. Me voy a... Vamos a cenar aquí. Voy a comer pozorito verde. El recalentado de ayer. Mi sogra nos dio pozorito. Ay, está tan rico, chicas. Está tan rico. ¿Quién ha probado el pozor de verde? Díganmelo en los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Chau.